Vamos a hablar de la nueva marcha de sonar del amor por Inoist Ray Mix Es una enrupación nueva que está sacando los temas, los besitos exclusivos La gente lo juega, esta noche es un honor, están trabajando en su rito Vamos a venir Señoras y señores, aquí nos encontramos celebrando el divorcio De esta joven, pero pienso que ese divorcio se va a volver a boda Aplausos 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 Para Amigo Ricardo, para Amiga Pérez Para los que van ayer, para Amiga Abril Para París, para Pumus, para Lupita Pérez Para Adrien, para Marcos, para Lupita Vázquez Todos los compañeros hoy ¡Mama, niño, prensa! ¡A Santa Celina la Bella! ¡Y Somos, sacabrona! ¡Mama, amigo, manches! ¡Y este es el sabor! ¡Ese es el sabor! ¡Baila los cabrosos! ¡Ese es el sabor del tipo! ¿Ya están grabando? ¡Amanciaciones con Tamer Romero! ¡Vaya, anda! ¡Van a lavando a las flores! ¡Aman, amigo, Víctor! ¡Anten esa noche para Víctor! ¡Ya están grabando! ¡Ese es el sabor! ¡Van a lavando a laới! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!